Bueno, bueno, aquí estamos de vuelta, señora, aquí estamos de vuelta. Y en esta ocasión tenemos una mega entrevista con un mega productor, ¿verdad que sí? Sí, productor de productores, señores. El Internacional Jumping a los pocas radios. Por fin se dio una entrevista, Jumpy. Dímelo Matías, dímelo doctor, estamos activos, ya tú sabes, República Dominicana, los amo. Jumpy, ¿tú tienes raíces dominicanas? Pues claro, brother. ¿De dónde? Puerto Plata, Gaspar Hernández. ¿Puerto Plata? ¿Qué es lo que está sonando ahí, señores? ¿Quién es qué? ¿Qué es lo que está sonando? ¿Pero qué? Algo suena ahí a ver, güey. ¿Señores? No, no, no. ¿No suena nada? ¿Algo suena nada ahí? Ahora sí. ¿De dónde, Jumpy? Cotuí, Gaspar Hernández. Cotuí, Gaspar Hernández. Cotuí, Gaspar Hernández. ¿Quién tú tienes allá? Tengo a mi abuelita de parte padre en Gaspar Hernández. Toda mi familia está allá. Todas tus familias. Entonces, ¿cómo tú inicias en esto de la música? Pues, no, ya yo nací en Puerto Rico, pues mi mamá se fue para allá, tú sabes, donde yo estaba en Barriga. Y pues me crié allá con todos esos verdugos y esa gente, y que el cambumbeo, como le decimos allá, que el cambumbeo allá es el joseo, y toda la vuelta. Y, tú sabes, me crié en La Calma, en el barrio de Austin Santos, Alcángel, hermano de nosotros. Sí. Que bien saben, y de ahí vimos todo el maquineo y aprendimos. Pero, ¿a qué edad tú iniciaste? A los 14 años, Mambo, Mambo, el para de nosotros. Sí. Me rescataba en mi casa, dale, vente, que tú daba, pues yo era diseñador gráfico. ¿Empezaste como diseñador gráfico? Y Mambo, ¿entiendes? La vuelta de Mambo King, corriendo con ellos, y tú me entiendes, y fue que nos desarrollamos como aprendiendo, viendo todos los trucos que había que ver. La primera canción que tú produciste, ¿cuál fue? La primera canción fue una de Yagimaki y Randy Nota Loca. Nota Loca. ¿Cómo se llama? Ponle. Ponle. Se queda Ponle, 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 Corazón a la Calle. Sí. Claro. ¿Esa fue la primera? La primera. O sea, tú entraste por la Puerta Grande. Señores. No, no. No jugó doble a el hombre. O sea, primer tema y primera pegada. No jugó doble a, ¿no? Y la segunda, ¿cuál fue? ¿Tú te acuerdas? Fue de Yagimaki, la de una que se da cuando a ti y a mí nos da la bella que era, nos buscamos uno al otro. ¿Tú tienes conocimiento musical? O sea, ¿tú tocas instrumentos y eso? ¿O es por pasión que tú comenzaste a producir? Esto, pues... ¿Cómo estudiaste? No estudiamos nada. Esto era que cuando el Unitun se pegó en sus tiempos, hubo una fiebre de los productores en Puerto Rico que eso fue increíble. Y en esa fiebre, pues me dio una fiebre a mí de 40 grados para allá arriba y rompimos. O sea, tus influencias son del Unitun. Unitun. Y entonces, ¿cómo te aprendiste con la vaina del piano, que los tonos y eso? ¿Cómo se desarrolló eso? Cuando yo empecé a... salió la famosa plataforma YouTube. ¿Youtube? YouTube fue el maestro del llanto. Tutorial, tutorial. Mira, qué interesante. Para los oyentes y las personas que nos ven en YouTube, los Fox Radio Show, suscríbete. Suscríbete. Ok. YouTube. ¿Qué tú buscabas en YouTube? Porque aquí hay un trotigre que lo que entran es a buscar polo y vaina. Ajá, ajá. Eh, pa... Eh, sobase, como pan sobao. Ajá, ajá. Y mira a este muchacho, Jumpy, un productor, ¿verdad? Musical internacional. Su maestro fue YouTube. O sea, él aprovechó el poder del Internet, del lado positivo. ¿Qué tú buscabas en YouTube, Jumpy? Yo, tú, pues, lo básico, los acordes. Que sabe de música, sabe que eso es lo primero que hay que aprender. Tú que vas en search, acordes. Acordes musicales. Los tres de ellos, los tres, aquellos, la vuelta. El plan, plan, plan. Plan, 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 pum, plan, pum, plan. Y aprendiste bien la vuelta y ya de saberte desenvolver y tener el ritmo ya está en la sangre. El ritmo lo haces tú. Tú has entrado, básicamente, tú eres parte de este fenómeno trap. Tú eres de quienes inicia, pero tú inicias básicamente en la parte musical. ¿Cómo tú das con Anuel? ¿Cómo das con Ozuna? Este movimiento, este muchacho Brian Mayra, todos, ¿cómo se conocen? Si tienen mucho tiempo conociéndose, se conocieron ya mediante la música. Pues, mira, te voy a explicar. A Anuel y Ozuna los conozco desde hace más de 10 años, 8 años. Wow. Son chamaquitos que siempre estaban en movimiento porque ustedes bien saben que yo trabajaba con Arcángel, Jengo Flow, con Talla Lo Auténtico, gente que en su mundo siempre han tenido esos sonidos. Full record. Yo trabajaba con ellos. Y a Ozuna yo lo conozco en Nueva York. Yo viví en el 2010 en Nueva York. Con un tiempo vivía en Nueva York, que allí, de hecho, trabajé con Omega el Fuerte, Free Omega. Mi respeto, si no estás escuchando, te quiero fuerte. Pues, allá empezó muchas cosas en los bloques. Ah, ese chamaquito canta, Ozuna. Papi, un placer. Te veo. Ah, que te veo. Yo soy de Puerto Rico, de allá, de un sitio. Teníamos gente en común. Y siempre me quedé con eso en la mente. Entonces, Anuel, pues, ya habíamos grabado con Anuel anteriormente a eso. En Puerto Rico, en Jengo, hice una canción que la pueden buscar en YouTube. Se llama Demonia, que es de Jengo Flow y Anuel, que viene siendo del 2011 para allá abajo. Ah, pero se ve mucho. Era un reggaetón. Y desde ahí yo conozco a Anuel AA. Y, pues, en mi estudio se juntaban los dos cuando iban para mi estudio. Pero, ¿cómo se da esa conexión y ese enlace tan fuerte que ustedes tienen ahora? Por la razón que te estoy explicando. Yo estaba trabajando con esa gente y yo nunca les cerré las puertas. Yo siempre los tenía ahí. Los artistas, tú sabes cómo son, que no, no quiero a nadie. Yo no quiero a nadie. No, papi, esos son los nenes míos. Tienen que estar ahí. ¿Me entiendes lo que te digo? Tú viste todo el sacrificio que yo... Y yo, varias veces. Óptimo, buscaba en Panamera. Vamos a hacer esto, Jan, pues, yo estaba con Osu. Yo no voy a dejar a Osu solo ahí. Vente, baby, vente conmigo. Osu atrás, normal, con nosotros, por ahí, campeando. Y, ¿entiendes? Antes de explotar la vuelta del chamaquito, de si tu marido no te quiere, ¿entiendes? Y todas esas vueltas nos pasamos siempre juntos. Él siempre estaba ahí. Siempre estábamos... Siempre estaba ahí. ¿Fuiste subestimado tú en un momento? Bueno, sí. ¿Cómo te digo? Con los tiempos de escuela, me decían, ah, que me creía que yo iba a ser el Looney Tune. Ah, porque la pista mía tenía muchos colores. Me decían la pista de Crayola. Los amigos míos. ¿Cómo superaste eso? Papi, metiendo mano al YouTube, como te dije. Ok, eh, eh, eh. Yagimaki, que Randy, tú entraste por la Puerta Grande. ¿Hubo una baja en tu carrera, en un momento? Bueno, yo siento que sí. ¿En qué año fue? 2014. 2014. 2014. Jampi abatido, 2014. Jampi abatido, 2014. ¿Qué te pasó por la meta ya? Sin lugar en la casa. ¿Qué tú hacías en el día a día? En el día a día, pues, tú sabes, este, nada, pensar y pensar lo que yo iba a hacer cuando explotara la Huerta. Y entonces, espérate, doctor, para no salirme del contexto de la vaina. 2014. Entonces, ¿en qué año regresa Jampi para atrás a Toa? En 2015. 2015. ¿Qué canción te entró? ¿Cuál fue la canción? La verdadera canción, la 6-9. La 6-9. Esa es, eh, Anuel. Anuel, salió Anuel, salió con Anuel la primera semana, pero ya estaba grabado el ritmo con Osu. Sí. ¿Entiendes? Entonces salió, se pegó tan duro en una semana que a la semana tuvimos que sacarle el ritmo. ¿A la semana el ritmo? A la semana la semana. Y se pegaron las dos. Y las dos estaban por ahí dando bandas. La 6-9 te trae para atrás. Eh, ¿cuántas canciones tú tienes, palo? Vamos a contabilizarlas. Palo, palo, palo. Para que la gente sepa. Palo, palo, palo. Desde el inicio, vamos allá, dale. Palo, vamos a sacarla. Vamos a irse pegar aquí también en redes. Vamos. Que yo considere palo. Sí, que tú considere palo. Vamos allá, doctor. Pero, es que, ¿cómo te digo? A lo primero era como que underground. Dale, vamos a darle con underground y después le damos con el perreo final, ¿ven? Dale. Atención, Nabil. Eh, ¿qué quieres de mí? La de Gotay Ñengo. ¿Cómo? Eh, veo, veo. De Yagimaki. Sí. Sí, es así, sí. Este, la que le dije que se llama La Bellaqué, que es aquella, que no quiero mencionar el nombre porque... La Bella, sí, tú puedes mencionar aquí, que eso no es mala palabra. La Bellaquera se llama. Dale. Este, tengo, ¿cuál era la...? Ah, Nada Va a Pasar, de Arcángel y Yagimaki. Sí, sí, sí. Van cuatro. Van cuatro ahí. Entonces... Seis nueve, cinco. Seis nueve, vamos a ponerle seis nueve. Tú sabes, tu foto, el Farsante, la Modelo, la Flor con Omega el Fuerte. Este, tú sabes que son muchas, baby, ni me acuerdo. Yo tengo más de ciento cincuenta canciones. Guau, guau. Sí, pero ya con el último repertorio y uno lo hace, tranquilo, a Modelo. ¿Cómo se da la vibra con Cardi B? Ella es rapera, rapera y montarle un ritmo así fue algo que llamó mucho la atención. ¿Cómo fue la vibra con Cardi? Con Cardi fue, pues, en verdad, en verdad, ella era como quien dice, ya mi esposa me había hablado. Ah, hay una muchacha que se llama Cardi B, que ella es familia de los migos, es esposa de una de los migos, que se pasa subiendo canciones de Osu. Le dile que tú me quieres, tu foto y cantándola, tienen que prestarle atención. Y yo, bueno, he comentado, Osu, Osu está chamacona, boom, pan, que estilo otro. Y me entiende, Osu, sí, 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 yo lo he visto, que estilo otro. Pero, baby, hay que hablar con ella para hacer un tema, tranquilo, vamos a hacer. Y así fue que se dio la vuelta hasta que Osu la contactó y le dijo, mera, necesito hacer un tema contigo, va, para mi disco, Trascarter, que va a salir con Jumpy, la vuelta. Y, boom, pan, ella dijo, pues, claro, ah, y Osu estábamos en una república, en una república de allá de Latinoamérica. Y viajamos de esa república a Nueva York a encontrarnos con ella, fuimos al estudio. Ella se sentía como que un poquito, y Osu le dijo, ah, tú canta, tú puedes cantar. Si cuando tú me cantas las canciones mías, que las cantes, subo los videos, se oyen bien, como que tú eres un artista así. Le da la timidez. Le da la timidez. Y, pues, la chamacona, ¿me entiendes? Se metió para la cabina, hizo la vuelta, ya teníamos escrito todo, como quien dice, el verso de ella, que en inglés, pues, lo escribió ella con su equipo de trabajo. Pero intro, coro, todas esas cosas, pues, ya lo teníamos, básicamente, porque el tema iba a ser del oso solo. Pero vimos la vuelta y siempre teníamos fe de que ahí tenía que ir una mujer. Mira, Fantejo, me estoy viendo aquí que él fue el productor también de Paz Frontera Cualquiera. Es que se me olvida, no lo que te digo, Paz Frontera Cualquiera se me olvida. Mira, ¿qué porcentaje de los temas producidos de Osuna tú tienes? Eso varía, depende de la vuelta. No te voy a decir exactamente. No me refiero al nivel del costo, sino de los temas producidos que tiene Osuna ya. ¿Qué porcentaje de temas tú ha producido? De las canciones que él saca, ¿qué porcientos son tuyos? O sea, de las canciones. De diez canciones, ¿cuántas son de Jumping? Pues, es que yo trabajo en todas con ellos, soy productor con ellos, soy compositor. Yo soy productor de cabecera. Sí, ahí con él. Y si hay una canción que no está él, tú hasta la chequeas. La chequeamos y siempre me pide la referencia. Eso es parte de la producción de nosotros. ¿Está el cartel? El proyecto, háblanos de eso. Trascartel, baby, tú sabes que lo llevamos promocionando mucho. Desde que salimos, que te dije ahorita que 2015, que fue que vimos la luz de nuevo, porque el 2014 fue de abatido. Mucha fruta. Mucha fruta, Soldado y Profeta, se me olvidó. La primera vez que se pauta Trascartel en un tema es en Soldado y Profeta. ¿Qué año? Que eso es 2015 con Anuelio Osuna, Ñengo Flow, Almairin y Kendo Caponi. Y ahí, pues me entiendes, se empieza a pautar Trascartel. ¿Y cuántas canciones hay de Trascartel ya? Hasta el momento tenemos, el disco está casi completo. Estamos encerrando los deals de la vuelta porque estábamos esperando, tú sabes, que saliera el doble A de adentro. ¿Hay dominicanos en el árbol? En el árbol hay participación de los muchachos. De los muchachos de República Dominicana. Sabes que sí, es que esto lo vamos a convertir, no es un disco, esto va a ser una... Movimiento. Una disquera, vos. Vamos a hacer un paréntesis de todos los positivos de esta conversación con Jampi. Hubo una situación en Colombia, una vez, sobre una pelea, ¿qué fue lo que pasó? Creo que fue hace mucho eso, ¿no? Eso fue hace mucho, eso fue una cosita. Una cosita ahí que pasó, un malentendido de los muchachones cuando llegamos allá a la República de Colombia. Que, tú me entiendes, un malentendido, no fue nada del otro mundo. Se vio bien grande, pero nosotros lo consideramos... Nada, seguimos yendo a Colombia, todo bien. Normal, todo bien. Lo primero que te dijo Anuel cuando te vio ahora, cuando salió. Mi papi hecho me dio un abrazo y... Lo primero que te dijo, las primeras palabras de Anuel. Las primeras palabras de Anuel, me acuerdo que me dijo, que se quería meter en una piscina. ¿En una piscina? Yo tengo unas ganas brutales de meterme en una piscina, brother. ¿Y tú, qué le expresaste cuando lo viste? Yo dije, baby, que lo está esperando todo el mundo. RD te espera. Eso fueron mis palabras, ¿verdad? Tu plaza grande está en RD. Grandes expectativas en torno a Anuel. Muy grandes expectativas. ¿Piensas tú que él está preparado para él llenar las expectativas del público? Porque todo está diferente totalmente a como él lo dejó. Pasaron dos años, básicamente, ¿no? Sí, fue dos años. Dos años, pero... Yo, como lo explico, dos años son un curso. ¿Tú me entiendes lo que te digo? En dos años tú haces un curso y te vuelves profesional. Quince años es diferente. Ya, ¿me entiendes? No tengo que decir mucho. En dos años tú te puedes preparar bien fuerte ahí adentro, pero ya quince años y más de diez años preso, pues, te afecta tu mente y no vas a salir con el mismo swing. Y él dejó una línea hecha y la gente la siguieron. Ahora él va a continuar la línea. Él va a hacer lo mismo que hicieron esa gente aquí y va para arriba. Tú eres el mejor productor ahora mismo. Pero, ¿especifica de qué? Reggaetón, trap. Música urbana de Puerto Rico. ¿Ole trap? ¿Trap? Tú eres el mejor productor de trap. No puedo decir eso. Hay mucha gente dura. Yo me considero así un buen productor en general. Porque mis canciones nada más no son de trap. Los palos míos. Yo tengo más palos que tienen más... Han tenido más audiencia y mejor reacción que... No es nada más el trap. El reggaetón. Pero, pero... Tú sabes. Se marca el flow. A Jumpy, cuando se dice Jumpy, se asocia automáticamente con el trap. Sí, porque es lo nuevo, básicamente. Y desde que yo empecé, empecé haciendo ritmo como... Rap, Jengo, ¿sabes qué? A fronte de la cualquiera de ellos eso fue... Eso fue bestial. Son cosas que usted me entiende. Tú top 3 de artista urbano. Top 3. 1, 2 y 3. ¿Quiénes? Top 3. Pero, ¿me entiendes? Como, ah, no se puede dividir al 1 o al 2. Podemos poner 3 de 1, 3 de 2, 3 de 3. 1, 2 y 3. ¿Quién? 1. 1. Bueno, pues... ¿Sabes qué? Me voy a ir a nivel de... No sabía qué decirte, Foque, porque... ¿Entiendes lo que te dije? Tú sabes que estoy frío con todo y puede ser molesta. Sí, pero hay otros 3. Sí, pero está fuerte. Hay otros 3. No, no se puede decir eso, Foque. ¿No se puede decir? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay muchos buenos, muchos buenos y cerca de él. Pero tú sabes, ¿me entiendes? ¿Quiénes son los caballotes con los que nosotros trabajamos? Que son tuyos también. Artistas dominicanos a los que te gustaría producirles hoy, hoy. Hoy. Bueno, pues... ¿Qué tú no has producido hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Bueno, pues... Que no ha salido nada. Sí. Bueno, Mozart la para. Que es tremendo artista de aquí. Amalbí. No, porque el de lo que está ahí es que le debo a Amalbí. Le he dicho siempre que le voy a oír, pero nunca lo concidimos. Este... ¿Quién más? A Omega el Fuerte ya yo le producí, o sea, que ese no se puede poner. Este... Artista que tú conozcas, ¿qué te gustaría poner? No, pégate de ahí para que se viva bien, a oír. Dale. ¿Qué te gustaría a ti? ¿Qué es el Alfa? ¿Le ha producido el Alfa? El Alfa... Empezamos a hacer algo, pero no se ha desarrollado completo el proyecto, porque el Alfa tiene sus compromisos nosotros acá, y pues no ha machado el tiempo tampoco. Vivo que a Omega lo visitaste en la cárcel. ¿Cómo está el Fuerte a nivel de ánimo y todo eso? El Fuerte está muy positivo. Ya él sabe que va para la calle pronto. Y pues se está preparando, organizando sus cañones para disparar. Y viene con todo el Fuerte, un artista internacional. Me atrevo a decir que fue uno de los primeros artistas internacionales de aquí que se fue a nivel... Yo tuve la oportunidad de estar con él en Nueva York, como te repetía ahorita. Y el hombre tenía la corriente y tiene la corriente. Allá arriba, todo el tiempo, en todos los estados de Estados Unidos, que hay galatinos, el hombre está marroneando. ¿Cuándo viene con un artista Jumpy, de su compañía? ¿Jumpy Records? ¿Jumpy Records? ¿Jumpy Records? Bueno, pues tenemos unos proyectitos ahí pendientes que te he hablado de unos chamaquitos mayormente de aquí, que viven en Nueva York. Su nombre es Lords, Lords RD, lo pueden encontrar en... Duro Lords, señores. Es un tremendo artista. Todo Adelio ahí en Nueva York. Y ese creo que es uno de los primeros artistas que vamos a producir en la vuelta, como artista de Jumpy. ¿Qué le falta al género, o al género, a los artistas? De RD para explotar al nivel que están ustedes. No te apetean a un privado, no conoce ya un aeropuerto normal de este señor que está al lado. ¿Qué le falta? Baby, siento que ellos están ready y todo. Es cuestión de ya más disquera, ¿me entiendes? Porque los artistas aquí tienen un talento demasiado grande y los productores están muy duros. Aquí, aquí los productores están muy duros y los artistas también. O sea, que ya yo es cuestión más de ir cogiendo las plataformas, que eso ya la están adquiriendo, una base de datos que poco a poco el género de nosotros tiene más de 25 años ya caminando, que ya por eso esa plataforma está hecha. Ustedes están haciendo, construyendo su plataforma y muy rápido que la están haciendo y se están viendo los resultados. El primero en ser internacional, desde tu punto de vista. ¿De acá? Sí. Este, el fuerte. No, aparte de Omega. Aparte de Omega. Vamos a Omega Vitalicio. Este. Digo, si te llega a la mente alguno, ¿verdad? Bueno, siento que no. Porque donde quiera que yo voy, yo escucho a los muchachos, ¿me entiendes? Se escucha, porque acuérdate, mi círculo es dominicano, la gente mía que está. Yo lo oigo todo el tiempo, no te sabría identificar así bien. Porque, ¿me entiendes? Porque con de todos lados que voy, lo que está, están las promociones de Ozuna, tal, tal, tal. O sea, no se da break de nada. Yo escucho mi playlist de música de aquí, ¿me entiendes? Mi playlist de música de aquí y de Puerto Rico. Señores, el pueblo habla con Yampi. Con Yampi. La oportunidad de hablarle con el productor de productores, trap, el hombre con más de 20 éxitos musicales, familia cercana dominicana. Realmente un colaborador del género, una persona que ha apoyado en su momento el género. Y tiene la oportunidad de hablar con él llamando, dale el número 6, no sé el número. La gente que no llame, el 472-4494, alguna pregunta para Yampi, señores. Los llamistas que llamen. Vamos a ver, ahí tenemos ya gente en línea. Hello. Guay, qué loca, qué loca, qué loca. Todo bien, todo bien. ¿Alguna pregunta, hermano? Claro que sí. Mira, primeramente, mucho respeto de corazón real, real para ese sujeto que está ahí. Ya, papi, gracias. Mira, yo sé que muchos dominicanos no se llevan cordoboris, pero una de las entrevistas que mami ha dado nota es la tuya, papá. Que Dios te bendiga. Ya, papi, igual a ti, que Dios te bendiga. Opa, ¿dónde él dice que no se llevan muchos dominicanos cordoboris? Hola, ¿quién está ahí? Hello. Buenas noches, Orlando, de este lado. Dime. Yampi, bendiciones. Gracias, papi. Al igual que tu abuela, tú vengas para Hernández. Wow, ya tú sabes, ya vamos pronto. Juro. Ahí está. Vamos a ver quién es el abuelo. Hola, hola, ¿qué es lo que hay? Todo bien, todo bien. Pregunta para Yampi, brother. La pregunta sería, ¿qué le opina de las colaboraciones entre Dorico y Dominica? Y él cree que con eso lo puede internacionalizar. Buena pregunta esa. Sí, muy buena pregunta. ¿Qué tú opinas de las colaboraciones con los Dorico y los Dominicanos? O sea, que si tú crees que con las colaboraciones entre Dorico y Dominicano, el género dominicano puede internacionalizarse. Los artistas, ¿no? El género, los artistas. Bueno, ¿cómo te digo? Eso suma. ¿Qué pregunta? Eso suma. Todas esas cosas tienen que ver porque además los artistas no nada más tienen que grabar con los boricuas para crecerle. Si la canción está buena, pues se fue por encima. ¿Cuántos boricuas hay que no le llegan ni a la mitad de los tobillos de los de aquí, de artistas de aquí que tienen los de aquí? Puede ser que tengan más chavos que a lo mejor. Y más éxito del que tú pienses que de allá, pues así es. Que hay muchos artistas que están mejores que los de allá. Claro. Porque tú, de esos que están comenzando. El pueblo habla con Yampi, señores, a los foques radio. Hola. Buenas noches. Saludos. ¿Cómo están todos los de esa cabina? Todo bien, todo bien, hermano. Pregunta para Yampi. Yampi, ya que tú has trabajado tanto con artistas dominicanos y boricuas, la pregunta es, ¿tú crees que la jerga dominicana es más difícil de consumir en mercados internacionales que la boricuas? ¡Bárbaro! ¡Qué pregunta, carajo! Papi, todo es cuestión de que lo escuchen, que escuchen mucho, como le dije ahorita. La base de datos de los boricuas es de 25 años. La de acá, ¿túles saben? Yo me acuerdo hace como 12 años que esto está caminando. 12, sí. Y, papi, vamos adelantado, vamos bien, tranquilo. O sea, que no tiene que ver el lenguaje, la líquica dominicana. Nada de eso. Lo que falta es insistencia de colocación. En Panamá, en Chile, en Perú, en Dominicana, saben lo que es el bellasqueo. Y fue que los boricuas lo metieron a terror en la palabra bellasqueo. Y ahora mismo, te voy a poner un ejemplo, la de Demagogo, del Alfa, ahí. Ya eso está por ahí, hago al pecado. Eso está por ahí rodando, ya Demagogo lo he escuchado en Chile, Argentina, toda esa gente hablando. ¿Entiendes? Porque en todos lados hay dominicanos, la clase más dura es la de acá. Y Chapeadora, cruzó. Chapeadora, cruzó. Bueno, sigue la gente llamando, señores, a ver quién está ahí. Hello. Hey, saludos, hola. Sí, adelante. Adelante, hermano. Pregunta para Jumping. ¿Ha tenido alguna relación con el Lápido Consciente? ¿Cómo tuve su nivel de competición? Lápido Consciente, pues sí, hemos tenido la oportunidad de saludarlo y conocerlo. Y, ¿entiendes? Siempre damos su respeto a toda artista, porque toda persona que se considere artista y el público lo considera artista hay que darle un respeto. Eso así. El pueblo de Galgón Jumping, a los Fox Radio, ya la última. Hello. Sí, buenas noches. Saludos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Mi pregunta es, la que no se puede faltar, que él piensa, el Papá del Rá, el Lápido Consciente. Lo que le gustan los Fox News. Ya. Papi, te la acabamos de contestar en la anterior. Mi respeto a todo el que es un artista. Otra más. La última. Hola. Hello. Hello, buenas noches. Saludos, brother. Pregunta para Jumping. Saludos, eh, saludos, Jumping. Lo que quiero es hacerle una petición a Santiago. En el aire. Dale, dale. Santiago, yo tengo un tiempo ya que quería comunicarme contigo, porque yo, al igual que Jumping, soy productor, y yo tengo un proyecto para tu barbie, que lo hice pensando en el cáncer. Si tú puedes ayudarme, nos ponemos un tema. Si tú quieres yo, hasta cojo mi computadora y arranco con el emisor. Sí, pero no, no, hoy no. No. A los Fox News, si lo digo aquí, el correo me lo inunda. No, 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 no. Arroba el doctor Nata, arroba gmail.com. No, no, no. El doctor Nata, arroba gmail.com. Mándalo ahí. No, 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 no. De proyecto que dice, para acá es el de movimiento. No. Vamos a hablar, doctor. Dale. Dale, vamos a la última ya. Vamos a la última. Hello. Sí, buenas. Saludos. Saludos, saludos. ¿Cómo estás? Muy buena la entrevista con el Jampi, muy duro. Vamos, Jampi. Saludos. Una entrevista, Jampi. ¿Alguna posibilidad de producirle un cap de eso que tú sabes hacer al lápiz consciente? Ya tú puedes ver, ya tú puedes ver. Estamos activos, manito. Jampi está para el trabajo. Aquí estamos para el trabajo. ¿Cómo es el mejor artista urbano para ti de revés? ¿Artista urbano? Sí, el mejor. Es que todo tan duro, papi. Estamos un hombre, Jampi. Omega, sí, después de Omega. Vuelo Omega. Después de Omega, después de Omega, Jampi. Omega, papi. No caes el ancho. No caes el ancho. Todos son duros. Y respeto a todos. Dale con la última, ven ya, ven. Vamos a ver. Hola, Jampi. Hola, Jampi. Saludos, hola. Gran respeto ya para Jampi. Gran productor. Bendiciones ya a todos las abiertas. Una pequeña pregunta. Jampi. Gran productor tú eres. Pero una pregunta. ¿Qué le hace falta al artista dominicano para generalizarse y tener un buen auge en el mercado internacional? Ya lo dijo. Ya lo dijo. Está durmiendo. Vámonos con la última vez. No me hubiera pasado vergüenza. Ya lo dijo hace un momentito ya. Bueno, una llamada más a ver qué la gente quiere saber con Jampi, ¿verdad? Sí. Vamos a ver el 472-494. Jampi está sano, ¿verdad? Sí, él está sano. Tú estás sano, Jampi, ¿verdad? El bolsillo. El bolsillo está sano. Muy bien. Está bien, bien, bien. Está mejor que en el 2014, dile. Está mejor que en el 2014, dile. Estamos blanquitos ahora. Sí. Bueno, bueno, muy interesante, ¿verdad? Sí, la entrevista. Dale la última vez. Vamos a ver. Hola, hello. Hola, hello. 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 Dime la mano, saludos. Ok, saludos para Jampi. Yo quiero saber, o sea, el pueblo quiere saber cómo él hizo para él, decir, o sea, esta es la línea del dinero, por esta línea, yo recuerdo. O sea, ¿qué él le pone siempre a toda su producción que le da el éxito que él tiene? El corazón y la mente, papi. Ey. Ey. Eso es lo que hay que ponerle. Profundo. Un aplauso para Jampi. Tremenda entrevista y mucho aprendizaje. Nada, que siga la trayectoria. Y si todos, hermanos, lo vemos este próximo 23. Ya tú sabes. Concierto de Osuna, señores, una tarima 360. O sea, el público en el... ¿Qué vaina es, señores? Los correos llegando. Dios te lo diga. Empezó. ¿Usted esa vaina? El público, señores. Va a poder disfrutar de un mega concierto, Osuna, con todos sus éxitos. Ahí no se va a escastimar esfuerzo para la producción, una tarima 360, como fue México, ¿verdad? Eh, Jampi. Todo el público alrededor de la arena va a poder disfrutar de Osuna. No diga que tú vas a tener que tener el cuello doblado, como en la macerata y nada de eso. Si no bien, tú vas a poder disfrutar de... ¿Qué más conciertos? Va para el show que va a salir bailando o algo, no hay nada. En vivo. Pero, ¿de yo? Sí. Hay una participación especial aquí en el TVD. Yo en todos los shows de losos me quedo tranquilito ahí, pendiente a lo que está pasando. O sea, tú me entiendes lo que te digo. Lo que nosotros en el estudio... 23 de junio, Osuna, en concierto, Palacio de Deportes. Compre su boleta con tiempo, que se están agotando, para que no te con la lloradera después, la gritadera. Que no estén llamando a Matías y a Llampo. Mi gente, saludos, los amo mucho. Mi respeto a toda República Dominicana y a Santiago Matías, al doctor, a Sandy. Gracias, hermano. Gracias, doctor. Navidlo Tigre. Y a Robert, doctor Nastra. Y a todos los muchachones que están aquí. Doctor Nastra, rojo.com, manda esto ahí. No le vayas, loco.